Si tú creíste haberlo visto todo, estás muy equivocado. Porque en unos segundos más, tú vivirás. Una experiencia única que jamás hubiera. Buenas gente, aquí Generar Coletilla en otro nuevo vídeo. Un poco fastidiado, pero bueno, hay que hacerlo, lo voy a Sacin y ya está, no hay más. Porque no hay conexión, como todo el mundo sabe, los servidores se han caído, hay problemas y tal y cual. Bien, pues aquí os traigo un vídeo que es de niveles mayormente. He puesto localización de sur y os la digo, está en donde están los mentores, que no es tampoco muy difícil. Localización en los mentores y lo que sí os traigo es esto. El nivel de la vanguardia de lo que habéis visto, lo que me han dado. Y ahora el nivel de Kriparka, que también lo voy a subir al 104 y también cojo un poco de premio. Más los engramas que tengo para abrir. Y creo que esto, pues, es un vídeo por lo menos, pues, para matar el gusanillo que tengo, que llevo dos días sin coger Destiny. Tengo un mono exagerado. Aparte, un cabreo que mejor no lo comento aquí. Desde aquí le mando recuerdos a Sony. Y nada, señores, lo dicho. Aquí tenéis, abriendo unos poquitos de engrama, cogiendo un nivel. Habéis visto el premio de la vanguardia, que no ha estado nada mal. Que en verdad ya los cojo todos así. Y los niveles estos mayormente de Kriparka igual son todos muy buenos. Todos dan cosas buenas. Y bueno, yo es que lo llevo desorbitado. No sé quién más estará por ahí en ese nivel. Pero a mí me están dando ya casi todo. Todos son buenos. Y nada. Este vídeo era para decir mayormente, como he dicho al principio, localización de Zur. Que la tenemos donde están los mentores. Mentor de Titán, Mentor de Hechicero y Mentor de Cazador. Justamente ahí a la izquierda, donde está ahora el Titán. Ahí las caleritas para abajo. Y nada, señores. Lo siento mucho por no tener la localización exacta, digamos, del vídeo, de las cosas que trae y todo. Pero los servidores están caídos, yo no puedo entrar. Y nada más. Listo. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. ¡Gracias!